Con nosotros Pablo Reguera, en su carácter de secretario gremial de la CGT Regional San Lorenzo, a minutos de haber concluido este hito histórico con la presencia de sindicatos de cuatro provincias, Pablo. Sí, mirá, yo diría que el hecho histórico de la CGT del centro del país, ¿no? Porque justamente estamos Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, y la verdad que más que importante, y seguramente que, digamos, en la próxima vamos a estar sumando otras provincias, porque esto creo que es un hecho, como dijiste vos, histórico y más que importante, más que importante, porque juntarnos con distintas CGT regionales es una barbaridad, porque vos sabés qué pasa, que a veces al nivel nacional se habla de una sola forma, y nosotros en cada región tenemos distinta situación, como de hecho que lo hemos escuchado acá, en Córdoba tenemos situaciones, unas situaciones distintas en Entre Ríos, otras situaciones tenemos en Santa Fe, otras en Buenos Aires, pero al final es donde siempre nos encontramos perjudicados los trabajadores, y el deseo de los dirigentes de cada CGT de querer cambiar estas situaciones y estos rumbos de armar una política propia, justamente, como nosotros decimos, de las regiones, porque si no hacemos una política desde la región hacia Buenos Aires, siempre van a estar pensando, 10 o 12 de Buenos Aires, para que baje a todo el país. Y por allí, las decisiones no son malas, pero no nos llega justamente donde está la problemática de la región. Varios de tus compañeros hicieron hincapié en que la CGT Nacional tiene que escuchar y tiene que aceptar propuestas de las bases. Sí, yo creo que la CGT Nacional, hoy siendo un trimidato, más que nada, tiene la obligación de tener como un embajador de empezar a bajar en las regionales. En reuniones muy parecidas a esta, no ir en cada una, pero sí juntar regionales y bajar y hacerse presente, porque si no es como que ellos desde allá, vos tenés que llevar todo para allá, y como uno sabe perfectamente que cuando vas a Buenos Aires, vos sos uno más de que vas a Buenos Aires. Ahora, cuando ellos bajan al interior, son más que importantes porque son las personas que te representan a nivel nacional que bajan a la región. Y eso es lo que tienen que entender justamente los que hoy están en la dirigencia nacional. Nosotros también estábamos trabajando como CGT de San Lorenzo, le hicimos este planteo también, digamos, a los ministros le estábamos diciendo, a los ministros que bajen a las regiones, porque de esa manera, bajando a las regiones, las personas son importantes y ellos también, desde una oficina, no es que están mirando cómo es una región a través de un bugle, sino que bajaron, lo vieron, lo sintieron, y bueno, y para nosotros es lo que realmente necesitamos para seguir trabajando y siguiendo apoyando todo lo que es, como en este momento decimos, este gobierno, en la que nos está favoreciendo, más allá de todas las dificultades que tiene. Se respiró unidad acá, muchas voces diversas, muchas ideas y propuestas diversas, incluso a veces discutiendo algunos con otros, pero siempre con el denominador común de ser de la clase obrera, se escuchó eso, clase trabajadora. Porque el interior, nosotros nos sentimos que no podemos salir de allí, porque nosotros sabemos que hay trabajadores que creen que hoy son de clase media, y nosotros tenemos una dependencia con ciertas empresas, donde nos hace a nosotros a veces que somos muy buleables, porque dependemos del que tiene dinero. Por eso, no nos tenemos que olvidar nunca que somos de una clase, de la clase trabajadora, y cuando más juntos estemos ideológicamente, seguramente vamos a estar más fuertes y más seguros en donde estemos trabajando, porque allí es donde nosotros a veces nos saben dividir, ellos son muy preparados y nos dividen, y nos hacen entender que nosotros, algunos gremios, que hoy a lo mejor tienen un salario un poco distinto al resto, no son obreros. Ya cuando dicen, sos empleado, y ya te quieren sacar de que sos de la clase trabajadora, nosotros somos clase trabajadora. Obreros, empleados y también, como nosotros decimos, aquellos que son jerarquizados y que están bajo de relación de dependencia. Somos todos clase trabajadora. Hacemos todo por un trabajo. Trabajamos, queremos ganar y queremos que nos reconozcan. Felicitaciones como anfitrión de este hito histórico. Sí, la verdad que hoy quedé más que colmado, porque vos sabés muy bien que cuando borganes a este tipo de cosas, hasta el último momento no sabés el resultado. Y hoy, esta mañana, muy cerca a las 11, ya había CGT de muchísimos lados que estaban llegando acá a la región. Y bueno, ya vos podías decir que ya estaba el 70 a las 11 de la mañana, el 70 al 80% de los invitados. La verdad que llegaron el 100% y algunos más que nos llenaron, porque vos decís, vienen de Córdoba. Y vinieron de otros lugares también de Córdoba, como uno pudo ver, que cuando los distintos oradores hablaban de distintas regiones y de distintas situaciones. Eso, que la verdad que te llena. Y yo creo que el objetivo que se empezó con la CGT de San Lorenzo, de unir todas las regionales, hoy podemos decir que salió de 10. Un orgullo para los aceiteros haber sido sede, haber prestado la casa para esta reunión. Sí, sí, yo creo que más que el orgullo, creo que es un... A ver, ¿cómo te puedo decir? Uno se siente feliz, feliz de ser útil para los demás. Porque ese es el tema, ser útil para los demás. Gracias. Gracias a vos. Pablo Reguera, en su carácter, secretario gremial de la CGT Regional San Lorenzo, que fue quien organizó este hito histórico, este primer encuentro de sindicatos regionales, CGT regionales, de 4 provincias, realizado aquí en San Lorenzo, que muy pronto se va a replicar en otras provincias. Muchas gracias.